Más allá de la razón 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 El alma oscura de tu corazón, ven y te pierdo, jamás volverás. Es el hombre mío que despertarás. El alma oscura de tu corazón 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 El alma oscura de tu corazón, ven y te pierdo, jamás volverás. Es el hombre mío que despertarás. Nunca despertarás. Es el hombre mío que 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 despertarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!